Les venimos contando lo que tiene que ver con este conflicto que se está desatando en la localidad de Montehermoso, allí también en Pehuenco, y el bloqueo, o por lo menos esta vigilia se está manteniendo en la Ruta 3 por parte de los pescadores que piden que este buque marplatense que llegó a esas aguas retorne a su ciudad en este caso y que continúe la actividad normal que tenían los pescadores de esa zona. Sí, justamente son los pescadores artesanales los que están llevando a cabo este bloqueo parcial de la Ruta 3 en pedido de que no se le permita a los buques que vienen de Mar del Plata pescar en zonas que están protegidas. Tienen el apoyo de seis intendentes, entre ellos, por supuesto, el de Montehermoso, y vamos a hablar con él porque está en línea. Marco Fernández, Intendente de Montehermoso, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Buenos días. Bueno, sabemos que hasta ahora se está manteniendo este bloqueo parcial de la Ruta 3. Quería saber cuál era su percepción de esto, si realmente hay chances de que los pescadores puedan lograr que el Ministerio de Asuntos Agrarios retrotraiga la medida que dio al dar los permisos para los buques marplatenses. Bueno, en realidad, obviamente, muy preocupado porque teniendo a la gente en la ruta haciendo este tipo de reclamos es sumamente peligroso y obviamente uno espera que se pueda resolver lo antes posible para evitar inconvenientes, porque no es un tema menor tenerlos en la ruta haciendo el reclamo. Por otro lado, bueno, lo que ustedes informaban, es decir, hay seis intendentes que hemos hecho un reclamo ante el Ministerio de Agrarios en la dirección de Pesca porque hay dos barcos asentándose en Bahía Blanca para hacer una pesca de arrastre, que es una pesca que venimos hace muchos años peleando por los perjuicios que provocan el recurso de Itícola. Y hoy tenemos seis comunidades muy preocupadas por lo que pueda pasar por estos barcos porque, bueno, ya hemos pasado por situaciones donde nuestras actividades económicas, donde se generan muchas fuentes de trabajo, se ven seriamente perjudicadas ante el impacto que generan estos buques sacando pescado permanentemente. Y se ven, obviamente, perjudicadas situaciones de pescadores artesanales, deportivos, la pesca turística, lugares como San Blas, en Patagones, hoy está en pie de alerta porque la realidad es que es una localidad que vive pura y exclusivamente de la pesca deportiva. Tal es así que tenían para este fin de semana más del 80% de la ocupación del lugar producto de la convocatoria que tienen. Y, obviamente, estamos todos preocupados porque también hay una resolución de la Suprema Corte de Justicia del 2012 donde, por un hecho similar de buques de esta naturaleza que van a arrastrar a la zona del rincón, generan perjuicios que luego los distritos en distintas actividades económicas que tenemos nos vemos afectados. Así que, bueno, ese ha sido el pedido que le hemos hecho expresamente al Ministro para que deje sin efecto el cambio de puerto de dos embarcaciones, que en realidad eran cuatro, pero bueno, producto de esta movilización social que ha habido, la realidad es que hemos quedado en discutir la presencia de dos, pero así como eran cuatro, también está la duda de que puedan ser más. Así que, bueno, la verdad que es un momento álgido, complicado, donde nosotros los intendentes, desde la mesa política que logramos reunir el otro día con el Ministerio, tratamos de voltear esta medida, pero no hemos tenido suerte y estamos a la espera de que el Ministerio, el cual hemos sido muy bien atendidos, muy bien contenidos, pueda encontrar un basamento legal para poder modificar esta situación. Dicen, Intendente, desde el Ministerio, en este caso, bueno, mantienen una postura firme con el tema de estos buques y además lo sustentan desde el costado laboral, porque dice que esto ayudaría a unos frigoríficos de la zona de Bahía Blanca que están a punto de cerrar, hablan de fuentes de trabajo también. ¿Esto es lo que le han comentado ustedes? Sí, la realidad es que, bueno, en todos lados, bueno, así como ellos plantean eso, nosotros precisamente lo que estamos planteando, es decir, nuestras comunidades donde los puestos de trabajo se cuentan uno a uno, porque obviamente no somos grandes lugares de mucha posibilidad de generar fuentes de trabajo, nosotros también tratamos de que se proteja el recurso histícola en función de poder generar una sustentabilidad de la actividad pesquera, es decir, ese es el gran derrotero que tenemos, porque precisamente cuando estos barcos entran lo que después tenemos es que la actividad en nuestros distritos y en el mismo Bahía Blanca, producto de desacertadas políticas de uso de la ría, se han quedado sin peces y luego han tenido las consecuencias. Por eso digo, si no somos cortoclasistas, es decir, si no miramos solamente el hoy y ponemos a trabajar en una cosa sustentable, lo que menos tenemos que hacer es ingresar barcos de arrastre que producen los impactos en el recurso que yo te vengo diciendo, que pasan y que de hecho son sustentados y se han comprobado porque se han tenido que hacer periodos de veda precisamente porque estos barcos de arrastre sistemáticamente año tras año vienen, hacen la depredación y vuelven a origen y nuestros lugares quedan devastados. Y han hecho vedas precisamente para poder recuperar algo de ese pescado o de ese pez que hemos perdido todos los distritos. Así que entendemos a Bahía Blanca, esto es una decisión lógicamente sustentada en determinados parámetros que ellos evalúan que son positivos, pero digo, Bahía Blanca tenía esas fuentes de trabajo de los frigoríficos sustentados en su pesca. ¿Qué pasó con su pesca? La gran pregunta, ¿dónde están sus embarcaciones? ¿Dónde están la histórica flota pesquera de Bahía Blanca que sustentaban a estos frigoríficos? Y es bueno preguntárselo. Que tienen que caer en barcos de Mar del Plata que vengan a darle sustento a su actividad pesquera. Es algo muy extraño, es lo que estamos planteando, pero lo que no nos cabe ningún tipo de duda, que lo que hacemos hoy es para hoy y no tiene sustento en el tiempo porque lo que afectamos es el recurso pesquero. Y eso lo vemos a lo largo de todo el frente costero. Disculpe que le interrumpa, pero acá usted acaba de poner en la tela distintas cuestiones muy importantes. Bueno, primero es extraño que el Ministerio de Asuntos Agrarios no quiera dar para atrás con una medida que perjudica a tantas familias que además tiene el apoyo de nada más y nada menos que 6 intendentes de la zona y que además, como decía usted recién, la flota pesquera de Bahía Blanca parece que ya no está. Bueno, ¿cómo se puede explicar eso? O sea, ¿por dónde podemos ir para poder entender un poco por qué el Ministerio de Asuntos Agrarios decide, a pesar de todo esto, terminar perjudicando a estas familias? Bueno, a ver, hay actuaciones de la Dirección Provincial de Pesca que tiene sus actuaciones y que obviamente el Ministro ha considerado que son viables, nosotros lo que decimos es que si bien hay una legislación mínima que pueda estar aceptando esto, se dejó de lado una situación global de todos estos distritos involucrados, inclusive Bahía Blanca, se ha dejado de lado la fragilidad que tiene el recurso y por solo hecho de contener la posibilidad de un distrito, se ha dejado de lado el resto de los distritos que contundentemente hemos hecho saber que ya tenemos las muestras sobradas y que nuestros distritos se quedan sin el recurso producto de las artes de pesca de arrastre. Tal vez esta situación, y lo entendemos al Ministro, de que su dirección de pesca haya producido el traspaso de dos buques ya, bueno, quiera sostener eso, pero la realidad indica, y ellos mismos en otras épocas, a través de otros subsecretarios de pesca, han denegado el cambio de puerto sustentado en que no existen los estudios técnicos científicos de la vía UMASA que asegure que en el tiempo la sustentabilidad del recurso pesquero va a ser eterna, por así decirlo, y todas las actividades de los demás distritos no se caigan. En otras oportunidades se ha hecho esto, y no lo digo yo si no lo dice la misma actividad pesquera del Ministerio, y de hecho ha habido un recurso de amparo en el 2012, donde la Suprema Corte de Justicia estableció también que no tiene que haber un esfuerzo en la zona del rincón si no hay un estudio de impacto ambiental y un estudio de la vía UMASA, es muy claro y contundente, así eso no se hizo nada, entonces bueno, nosotros vamos a sostener esto y espero que sea lo más rápido posible que se pueda modificar, porque con la gente que está en la calle, la verdad yo me siento muy incómodo porque la verdad que no es un tema muy complejo detener la gente y de una ruta nacional. A eso iba, Fernández, porque nosotros hablábamos con la gente que está llevando adelante este reclamo, nos marcaban que si continuaba el conflicto iban a intensificar la protesta y que iban a cortar la ruta en el día de mañana cuando comienza este fin de semana largo y que la ruta naturalmente es una vía que puede perjudicar mucho al turismo. Ahora, la pregunta es, usted como intendente, ¿apoya el reclamo pero a su vez tiene algún tipo de responsabilidad en torno a lo que son las protestas? ¿Cómo maneja esa situación para tratar de contener a la gente que no se vuelque a la ruta? Hemos estado conteniendo y estamos permanentemente en contacto con el sector pesquero indicándole que nosotros no estamos, digamos, olvidados, sino todo lo contrario. Estamos en forma permanente con el Ministerio tratando de que esto se resuelva. Lo que pasa es que el municipio no tiene prácticamente posibilidad de retorcer ninguna voluntad. Lo que nosotros hicimos es, que yo le planteaba al Ministro, es la voluntad política de seis intendentes en una mesa de trabajo con el Ministro pidiéndole expresamente que se dejen sin efecto el cambio de puerto y que sobre esa base política, haciéndonos cargo nosotros de lo político de cada distrito, que el Ministro se tomara de nuestra voluntad. Por supuesto, a esta altura seguramente iba a haber alguien que se sintiera perjudicado, pero es una decisión pura y exclusivamente del Ministerio y que, vuelvo a insistir, nosotros, técnicamente está más que sustentada, es pan para hoy, hambre para mañana, es actividad pesquera en nuestra zona. Y hoy se ha situado como que es en Montermoso. En realidad son seis distritos con todos los intendentes dando su postura férrea en esta situación y hoy una comunidad con San Blas, que su gente, sus pescadores, han salido a hablar claramente que esto no es una cuestión de Montermoso ni Pehuenco, que es Coronel Rosales, sino que es de un frente de seis distritos que nos vemos afectados. Así que, bueno, no están los municipios a resolverlo. Desde lo político ya pedimos que los barcos vuelvan al puerto de Mar del Plata y que operen desde allí y no desde la zona de Bahía Blanca, donde entran y salen con mucha más frecuencia y afectan el recurso pesquero de nuestros sectores. Muy bien. Bueno, Intendente, le agradecemos mucho esta comunicación con GOM Noticias. No, le agradezco a ustedes que nos dan la posibilidad de expresarnos y darle, bueno, a nuestra gente la contención necesaria y espero que este tema se resuelva lo antes posible. Nosotros también. Que tengan buen día. Hasta luego. Un abrazo. Mucho gusto. Gracias.